Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas de bala en las afueras del refugio para migrantes de la isla Randall, cuando un grupo de cerca de 50 personas celebraba las elecciones venezolanas. Aparentemente, hasta el momento, el motivo fue una represalia por un robo a mano armada cometido en el pasado. El pistolero escapó en una motocicleta y el tiroteo desató una redada policial en los alrededores del refugio. Confiscamos 19 motos pequeñas, una de ellas robada, una motocross, una motocicleta más grande que fue robada y un total de 15 vehículos que no estaban registrados. Este es el segundo tiroteo en una semana en las afueras de un albergue para migrantes. El pasado 21 de julio, dos hombres venezolanos resultaron muertos en Brooklyn. Migrantes habitantes de refugios dicen que la seguridad ha incrementado. Antes de entrar, se chequean con este detector de metal. Y si llegan a encontrar algo, punto contante, enseguida te lo quitan. Pero María Muñoz, que emigró de Ecuador hace ocho años, dice que el sueño americano se acabó. Lamentablemente, en estos cortos años que yo he estado aquí, he visto una gran diferencia. Este país antes se lo decía como el país de los sueños, donde uno viene a cumplir sus sueños. Pero últimamente no se está viendo bien por este tipo de personas. Hasta el momento se produjo un arresto por el tiroteo de Brooklyn y la policía busca al pistolero del tiroteo más reciente. Ángela González, Voz de América, Nueva York.